¡Ef! ¡Ef! Antes de empezar este video, le quiero mandar unos saludos a mi amigo Maxi Loba de Argentina. ¡Ef! ¡Ef! Y ahora les voy a presentar cómo preparar la cena de Navidad con su buen amigo Gibby Max. ¡Ef! ¡Ef! Aquí tenemos un delicioso pollo a la naranja, un salpicón de jaivita de cangrejo y un cerdito al tequila. ¡Ef! 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 Simplemente échele unas naranjas. Así necesita reposar un par de días. El salpicón de jaiva solamente necesita unos guamacitos para que quede bien blandito. Y para nuestro chanchito simplemente échele una deliciosa copita de confeti, empínelo al horno y diga salud por este banquete. ¡Ef! ¡Qué sabroso! El pollo a veces de naranja a veces no queda muy sabroso, pero eso sí, el poto este, el pato a la naranja, este, el pollo, el pato este, este ni me gusta. Además se ve bien raro. Para cocinar la jaiva simplemente métele unos guamazos a cangrejo, a todo su cascarado. ¡Ay! ¡Qué está bueno este chanchito! ¡Qué rico el chanchito! Y para el cerdillo pues no importa, a veces se pone tan bien borrachito. Primero pongámosle tres copitas de confeti al chanchito. Échese usted otras dos. Y luego volvámosle a poner otras tres copitas de confeti al chanchito. Échese usted otras dos. Y luego que calentemos en el horno, calentémoslo al máximo. Ustedes tómense otras dos. Luego métanle al horno. Y luego échese otros dos traquitos más. Y digan salud. ¡Salud! ¡Salud! ¿Por qué siempre tengo que cocinar un pato al naranjo? ¿Por qué no mejor unas enchiladas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué a veces tengo que cocinar un mísero cangrejo de peluche? Para que quede duro y blandito. ¿Por qué no mejor unos taquitos de algodón? A ver, ¿por qué? Bueno, luego saquemos el horno del chanchito. Bueno, recoge el chanchito del piso y métase en el horno. Y tomemos otros dos más. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Salud! Yo perdí al cangrejito porque aún estaba vivito. El pato salió volando y ya no sé a dónde quedó. ¡Me digo chanchito! ¿Dónde quedó? ¡Chumán, chumán, chumán, chumán! ¡Chancho, chumán, chumán! ¡Chichito, chichito, 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 chichito! A ver, díganles, ¡Feliz Día de Fer a todos! ¡Puede, mano, guau, guau, guau! ¡Chichito, chichito, chichita, chichito! Gracias.